Estoy en uno de los lugares del aeropuerto donde tienes que tener un acceso. Tengan comida, tengan trago ilimitado. He cruzado todos los Estados Unidos. O sea, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Cuatro días enteros que tenía que manejar. Tres noches en lugares extraños. Y ahorita estoy yendo a Miami. Y voy a llegar en 5 horas, imagínate. O sea, me fui, no sé, más de 72 horas en carro para simplemente llegar a Miami en 5 horas. El cuerpo ya quiere una chelita. Así que vamos a buscar. Qué rico. Bueno, gente, salud. Solamente tengo 10 minutos para terminarme esta chela. Porque mi avión se va ahorita. Así que, ayúpa a dar concha. Pues de nuevo, gente, acá en las calles de Miami. Como hemos dicho, ya como que... Ya Miami se ha vuelto como que nuestra tercera base, ¿no? Tercera base. Base Lima, base California, base Miami. Ya estoy tratando de meterme más en el rol, más en el personaje de Lizard. ¿Entendés por qué? Ya tantas vistas, tantos likes que ya yo voy a ser el próximo Lizard. ¿Qué? Otro viaje feito a Lima. Y ahorita... Estoy en uno de los lugares del aeropuerto donde tienes que tener un acceso. Que tengan comida, tengan trago ilimitado. Mi vuelo es puta. Todavía va a estar en 5 horas. Entonces voy a estar aquí chileando. Ya tú sabes. Voy a ver cuántas cervezas puedo tomar. Ojalá no me emboracho, pero también sería la voz porque me duermo rápido en el avión. Y me despierto en Lima, en Araco, ya tú sabes. Gente, ya tengo dos chiles. Y todavía tengo unas horas. Tengo como dos horas todavía, entonces ya toca más. Ya toca más chiles, gente. Pero ahorita lo voy a tomar rápido para que me pone algo. Buenazo. Seguimos aquí, hora número 3. Pero como te dije, cuando la comida era chile, los agates, por tu puta. Así es la vida, gente. Tranquilo, tu sabes. Ya terminé de tomar. Ya estoy esperando el vuelo. Y nada, gente. Bueno, pendejas. De vuelta en el aeropuerto. Al final no salí. El avión estaba lleno. Y cuando está lleno, la aerolínea ofrece pasajes. O básicamente como cupones de plata. Si quieres como dar tu asiento a otra gente. Entonces, yo como no estoy ni apurado para salir a Perú. Y como vivo cerca del aeropuerto, dije ya, dámelo a mí. Me queda un día más. Entonces, ahorita estoy temprano. Entonces, me voy a regresar a ese VIP. A chupar, a comer, a ensayuno. Hasta que ya está mi vuelo. Entonces, ronda dos, gente. Esperando la chela, gente. Aunque no lo veo fácil, no lo sirven tan temprano. Pero vamos a preguntar a ver si se puede. Hola. ¿Ahorita sirven chela? ¿Cerveza? ¿Se sirven? No. Hasta ahora no. ¿El vodka con jugo de naranja se fue? Ya, bueno. No tienen chela hasta ahora. Pero sí tienen alcohol. Que es peor, joelos. Voy a terminar esto rápido y ir al vuelo porque ya es hora. Hay una bebé en el que que se cree toda la concha su madre. Y no quería abordar. Y ahora está quejando y bebeando.